¿Cómo puedes diferenciarte de tu competencia? Hablamos de la diferenciación, un elemento clave en el posicionamiento de tu producto o tu empresa. Mi nombre es Honjo Mengual, estás en Plan de Enfoque y hablamos de la diferenciación. Por eso hoy hemos hecho algo diferente, hemos puesto un filtro diferente para hacer simplemente una cosa diferente. ¿En qué consiste la diferenciación? Pues aquí la tenéis, la diferenciación sin duda es un elemento clave, como he dicho o eres barato o eres diferente. Si luchas por ser barato siempre habrá otro que será muchísimo más barato que tú, por lo que no hay más remedio que buscar la diferenciación. Vamos a ello, en cuanto a la diferenciación me gusta destacar los cuatro elementos claves o cinco. Primero, la originalidad. Cualquier tipo de diferenciación tiene que ir por la originalidad de lo que es nuestro producto, nuestro precio, la distribución, cómo promocionamos. Pero al final de lo que se trata es de conseguir una fidelidad mucho mayor de nuestro cliente. Y la diferenciación fideliza, porque si somos diferentes la gente no se nos va a la competencia. Somos diferentes. Otro aspecto es la accesibilidad. Si nosotros somos complejos y nuestro producto es difícil de acceder a él o nuestro servicio, eso también nos hace diferentes. No solamente el hecho de cambiar una cosa en nuestro producto, sino decir, oye, hay poca accesibilidad. Es un producto escaso. También estamos hablando de fidelización y hablamos de diferenciación. La escasez, la escasez, sin duda, es uno de los elementos que diferencian más un producto que otro. Y en el que más seguramente os suena es la exclusividad. ¿Cuánto está dispuesta la gente a pagar de sobreprecio por un producto exclusivo? ¿Y qué es un producto exclusivo más que una cosa simplemente diferente? Me veo muy naranja, pero es que hay que hacerlo, y había que hacerlo diferente. Pues eso, ni más ni menos, es al final, en esta tabla que vais a ver aquí, una manera de estructurar nuestra diferenciación. En la tabla que veis, precisamente veis estas cuatro columnas. En una columna ponemos las características que nos pueden diferenciar. Por ejemplo, el precio, la promoción, la publicidad, las características del producto, cómo se distribuye, qué keywords, si hablamos de online, está usando el resto de la competencia, los valores, los mercados. Este está entrando en este mercado y este en otro. Y en las barras que podíamos poner de columna, esto en cuanto a filas, lo veis, podríamos poner qué valores tiene el líder en cuanto a esas características de precio, promoción, cómo se publicita, cómo distribuye, etcétera, etcétera. Al lado, comparamos con la competencia 1, al lado con la competencia 2 y luego los otros. Y de ahí establecemos de qué manera podemos ser diferentes y dónde tienes que diferenciar tu producto y dónde puedes diferenciarte en el mercado y ser diferente y llamar la atención por escaso, exclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, es mejor que mires el vídeo que hablamos de posicionamiento porque, como he dicho al principio, la exclusividad, la diferenciación es clave en cualquier empresa. ¿En qué eres diferente? Al final se trata de posicionamiento, pero realmente es un elemento fundamental para sobrevivir al mercado y hay un montón de cosas que puedes hacer para ser diferente. Espero que este vídeo sobre la diferenciación te haya aportado ideas para tu plan de enfoque. Al final se trata de que enrutes y que hagas los cimientos muy sólidos para que tu empresa vaya a buen camino. Nosotros seguiremos hablando en Mallorca Podcast, en Podcast y en Plandeenfoque.es sobre marketing y sobre tu plan de ruta. Te ha hablado Juanjo Amengual, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes que puedes apuntarte en Plandeenfoque.es. Sé diferente, no nos queda otra. Hasta luego, hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.